Para asistir al Congreso Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, ha llegado a Mar del Plata el Secretario General de la CGTN, señor José Rucci. A pocas horas de su arriba a Mar del Plata, produjo una noticia de importancia, seguida con gran interés por todos los órganos periodísticos. Desde esta ciudad cursó un telegrama al Presidente de la Nación. Señor Rucci, ¿podríamos conocer el texto de ese telegrama cursado al Presidente de la Nación? Sí, antes quiero dejar perfectamente aclarado que el texto del telegrama que yo he cursado en mi carácter de Secretario General al Presidente de la Nación, tiene relación con resoluciones emanadas del Comité Central Confederal, cuando planteó al Presidente de la República la necesidad de que se proceda a todas las medidas que posibiliten la restitución del cuerpo de la señora Ivana Horta de Perón. Nosotros hemos leído en algunos periódicos versiones de que esto se resolvería dentro de un plazo de 50 días. En consecuencia, como la CGT no ha tenido ninguna notificación oficial de lo que formulara oportunamente, yo he enviado un telegrama al Presidente de la República que no tengo el inconveniente de leer el texto. Dice, ante versiones aparecidas en órganos periodísticos y otros medios de difusión que señalan que dentro de 50 días se haría entrega del cuerpo de la señora María Eva Duarte de Perón, compañera Evita, y teniendo en cuenta el requerimiento formulado por el Consejo Directivo de la CGT por expreso mandato del Comité Central Confederal, reclamando al Gobierno en la persona del señor Presidente la devolución del cadáver de la banderada de los trabajadores, en mi carácter de Secretario General de la CGT, y conforme a disposiciones resueltas por sus cuerpos orgánicos, solicito al señor Presidente, se sirva responder al movimiento obrero por intermedio de su central obrera, el alcance y veracidad de las versiones que dan lugar al presente requerimiento. Como Secretario General de la CGT, señor Rucci, ¿qué opina de las manifestaciones del doctor Grunensein sobre un aumento del 20% o del 30%? Bueno, esta es una cuestión que nosotros ya la hemos trasladado al Ministro de Trabajo y nuestro planteo ha sido absolutamente claro. La Confederación General de la CGT logró rescatar la ley 1450, las organizaciones discutieron sus convenios y los incrementos que lograron las comisiones paritarias han sido absorbidos prácticamente en su totalidad por el incremento del costo de la vida. En consecuencia, nosotros pedimos que se le devuelva a los trabajadores aquello que por imperio del costo de la vida hoy no se encuentra dentro del salario, porcentaje que se parte del 1 de enero al 31 de julio. El mismo porcentaje que se ha incrementado en el costo de la vida es el mismo porcentaje que pide la CGT se restituya a los salarios que se han visto deteriorados precisamente por la inflación. ¿Podrá ser del 20% el 30% como manifiesta el Presidente del Banco Central? Bueno, el miércoles mis compañeros del Consejo Directivo tienen la audiencia prevista con el Ministro de Trabajo y en esa audiencia la CGT le va a ser presente de un documento donde queda sintetizada la aspiración de la CGT y por supuesto se va a señalar explícitamente el porcentaje que considera la Confederación General de Trabajo en que deben incrementarse los salarios. Señor Rucci, otro dirigente gremial ha entrevistado al señor Perón. Se trata del Secretario General de la CGT de Córdoba quien ha manifestado en declaraciones a la prensa que Perón apoya la línea dura de la regional cordobesa. Yo he tenido oportunidad de hablar con el General Perón y en presencia de los compañeros de Córdoba. En esa emergencia no solamente el compañero General Perón ha señalado la necesidad de la unificación del movimiento obrero en torno de la central obrera cuya Secretaría General la ejerzo sino que incluso esos compañeros de Córdoba han sido portadores de una carta manuscrita al compañero delegado regional de la CGT de Córdoba donde reafirma lo que yo acabo de declarar. Voy a hablar de muchas gracias.